Me encuentro en la ciudad de Milipilla y me dirijo a conocer el ballet Downing, formado por personas con síndrome de Downing y su fundador, Víctor Céspedes, quien nos contará que el talento de ellos también vale. Vamos a conocerlo. Hola Pancho, ¿viste? ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno, gusto estar acá, muchas gracias. Pancho, te cuento que estamos en la Fundación Apanine, donde nos prestaron para trabajar hoy día, así que te presento al Mati, que es mi primer alumno. ¿Qué es el Mati? ¿Cómo estáis? Con el cual comencé a trabajar, sí que... ¿Vamos a ver la clase? Vamos a ver la clase. ¿Vamos a ver la clase con Mati? Sí. Perfecto, vamos. Hoy día vamos a trabajar con los niños pequeños, para ir estimulándolos hasta que vayan creciendo. Sí, también hoy día estamos con el ballet, que les tenemos una sorpresa. Hoy día les vamos a mostrar el nuevo video, el trabajo que ellos realizaron. Oh, qué buena. Y te invito para que vamos a ver la clase, cómo participamos con ellos. Ya, pues vamos, yo feliz. Vamos a hacer un calentamiento. Si querías hacer el calentamiento todo, ningún problema. Yo también, perfecto, vamos. Eso. Sí, no, eso. ¿Cómo partió este espacio? Mira, yo soy profesor de Educación Física, yo comencé en ciclo de danza, me quedó gustando el trabajo, y acá Meli Pilla no había talleres inclusivos, para personas en situación de discapacidad. Y yo dije, ¿por qué no hacer algo diferente, y mostrarle a la gente que ellos también pueden, y no que tienen que estar siempre ahí en la casa, o en los talleres de los colegios nomás. ¿Cuánto tiempo llevan bailando juntos ustedes? Mira, ya llevamos casi un año como juntos, pero yo llevo con todo ello, como cinco años más o menos, trabajando como acá en la fundación, en colegios, y recién este año los pude unir, y ya tenerlos a todos juntos. A todos juntitos que vienen. ¿Le mostramos el abrázame? ¿Cómo bueno? ¡Sí! Miro para acá. ¿Cómo surgió esta motivación de grabar un videoclip? De a poquito fueron como avanzando, y en cada presentación fueron bailando solos. Yo dije, ¿por qué no crear un video que ellos mostraran a todos que podían hacer algo solos? ¿Cómo fueron las reacciones de este video a haberlo hecho viral? Para los papás fue sorpresa, porque yo les dije un día, vamos a ensayar porque vamos a hacer un video, nunca les dije para qué. Y después que lo vieron, como que se sorprendieron, porque no pensaron que ellos iban a hacer algo así. Se emocionaron mucho, me imagino. Claro, y ahí yo en Instagram subí un pedacito del video, y se hizo viral, porque todo el mundo lo empezó a compartir. Y yo dije, ¿por qué no quieren otro video? Al tiro, así, sobre la mar. Claro, pero un video más natural. Yo soy igual a ti. Miro para acá. ¿Cómo se prepararon para el primer videoclip? Mira, ensayamos harto, como dos meses y algo ensayando, más o menos. ¿Ya? Y ahí ya después pudieron grabar en el Paseo Bandera, bailaron la canción Abrázame de Camila, porque es una canción que a ellos le gusta, y dice, no te tengo miedo, y soy igual que ti. Yo soy igual a ti. La mano. Yo no te tengo miedo. Está bonito. Bueno, ven, ven. ¿No? Sí, me encantó. Un abrazo, abrazo, abrazo. Los quiero felicitar, son todos realmente muy, muy secos. Un aplauso para ustedes. También tenemos una pareja, que es la Karina y el Kevin, que ellos siempre presentan un contemporáneo. ¿Un contemporáneo? Sí. Me gustaría verlo, podemos verlo, ¿no? Sí, obvio. Veamos a la Karina y el Kevin. Le damos un aplauso, le damos un aplauso. ¿Queréis saber, ¿hace cuánto tiempo ustedes dos bailan juntos? Un año. ¿Como un año? Sí. ¿Y qué son los estilos que más les gustan? Yo le gusta la LSEA. Yo le gusta la LSEA. Contemporáneo. ¿A qué le gusta el hip hop? A él le gusta el hip hop. ¿Le gustaría algún día ir al Rojo a bailar también? Sí. ¿Qué es lo que más le gusta del taller? ¿Ya? Ah, ¿les gusta todo lo que vienen a hacer acá? ¿Qué es lo que más te gusta del taller a ti, Kevin? Valet. ¿Valet? Sí. Ah, el valet. ¿El valet? ¿Esa es la competencia, Hernán? Tuyo. Ah, mirá, viste. Oye, una pregunta. ¿Y ustedes dos, aparte de bailar juntos, son pareja también? Sí. ¿En serio? ¿Son pololos? Este año. Ah, ¿son pololos de este año? Sí. ¿Y se conocieron bailando ustedes dos? Sí. Ahí está la pareja y el bar. ¿Qué me decís? ¿Y qué es lo que más te gusta de tu compañero de baile? Porque ya me cae bien. ¿Te cae bien? ¿Ahora te cae bien? Sí. ¿Ahora te caía muy bien? No. Ah, bueno. ¿Se portaba mal? A veces. Ah, a veces ya. ¿Lo escribo de bailar? ¿Me muestran la coreografía? Ah, ya. Querida rosa, te vine a regar Por mis lágrimas Cuánto me hiciste llorar Cuánto me quería seguir ¿De estas marquitas? ¿Y me dejaste solito? ¿Ese es de cuál? ¡Ah, te digo, más te digo! Ah, esto es muy emocionado. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bravo! Maravilloso. Felicitaciones, querida. Mami, venga, por favor. Puedo ver que están muy emocionadas. Bueno, al igual que yo viendo a sus niños bailar. Quisiera saber más profundamente qué sienten al verlos realizar esta disciplina. Para mí es una emoción tremenda. En vez que bailan, yo me emociono. ¡Bien, bien! Igual, porque siempre los veímos juntos bailar a ellos. Ellos bailan con el alma. Claro. Sí, ellos, por lo menos Karina, ella, es su sueño es bailar. Y gracias al tío Víctor. Él lo da todo por los chiquillos. ¿Ustedes se imaginaron que quizás sus hijos iban a poder llegar a desarrollarse en esta disciplina, en esta arte? No, por lo menos yo con Karina, no. Porque la verdad, a mí me decían que ella, cuando estaba guagua, que Karina no iba a caminar, no iba a hablar, nada. Y cuando yo la veo bailar por primera vez con el tío Víctor, pero, o sea, inmensa. Nunca se imaginó que iba a llegar a bailar y a presentarse en distintos lados. No, nunca, no lo vencí. Qué linda. Sí, yo estoy muy emocionada por él. Que siga adelante. Claro. ¿Cuántos años tiene Karina? 24. ¿Y Kevin? 21. ¿Y ustedes cómo se lo imaginan a futuro? ¿Cómo los ven? Por lo menos a Karina me lo imagino siempre bailando. Si en escenarios grandes como Rojo, por ejemplo. Qué buena, claro. Es su sueño, es su sueño de los chicos de ir a bailar a Rojo. ¿O qué opinan que los chicos se hayan conocido bailando y que ahora me confesaron que están en una relación? Están pololeando. No lo sabía. ¿No lo sabía? No, no, no. Me di la mano. ¿Qué crees que falta para que seamos una sociedad mucho más inclusiva? Necesitamos espacio y principalmente que la gente sea empática y no que nos cerremos como digan no, yo no trabajo con él porque tiene síndrome de Down. Siempre cuento, por ejemplo, una vez que fuimos a un teatro y yo dije, oye, ¿sabes que tengo estos niños? Me gustaría que se presentara. No, es que nosotros no trabajamos con inclusión. Yo le dije al tiro al tipo que me argumentara por qué ellos no se podían... Y me dijo, no, simplemente no trabajamos con ellos. Ni siquiera me decían, no, es que sabes que yo no trabajo con ellos. No, simplemente no trabajamos con ellos. O si querés, se pueden presentar al final. Ya cuando esté como terminando. Entonces dije, no, muchas gracias. Qué rabia igual, qué pena, qué pena y rabia. Y sabes que después que nosotros lanzamos el video, el tipo me habló y me dijo, ¿sabes que me gustaría que ellos se presentaran en el teatro? Y me dijo, muchas gracias. Una vez nos dijiste que no, ahora nos vamos a ir nuevamente. Claro. Oye, y están felices de mostrarle a sus papás el nuevo video, ¿no? Sí, sí. ¿Está bonito? Yo voy a estar feliz de estar allá para él. Y está la papá de él. ¿Ya? Ahí está, y aquí. ¿Contentos, pues, me imagino? Entonces, eso te emociona mucho, de leer a tus dos papás que te vean bailar. Bien, que tranquilita. ¿Cuáles son tus aspiraciones con el Ballet Downing? Mira, la idea principal de esto es que se abra una ventana para que ellos se puedan presentar, no tan solo en la comuna de Melipía, sino que puedan salir afuera, que su autoestima sea grande y que su talento también vale. No porque tenga alguna discapacidad, tiene que estar detrás del telé. Qué bueno que vinieron. Estamos súper felices. Vamos a ver el nuevo video. Se hizo con mucho amor, y que te invito para que vamos con toda la familia, los niños, a ver el nuevo video. ¿Les parece? ¡Bien! Querida Rosa, te vine a regar Con mis lágrimas Cuando me hiciste llorar Cuanto me querías Llegué tarde, estabas marchita Y me dejaste solita, querida Rosa Querida Rosa Muy bonito. Los felicito, chiquillos. Muy bonito trabajo. También felicitar al profe Víctor, al tío Víctor, ¿cierto? Un aplauso para el tío Víctor. ¡Bravo, tío Víctor! Estos hermosas agradecidas por mi familia. Estoy contenta. Estuvo bonito el video. Me encantó. El video es muy bueno. Gracias por el tío Víctor. Gracias por los bailarines. ¡Bailarines! 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 Todo bueno. ¡Bien, bien! ¡Estoy muy emocionado, de verdad! Gracias, niño, por esta invitación también, por aceptarme aquí y Víctor también, gracias. Tiene un gran corazón, de verdad. Me siento orgulloso. Tiene mucho talento y es un talento sano. Esperamos que le dé la oportunidad, que le abra las puertas en todas partes, que tiene la oportunidad más que todas las personas. Y esto para nosotros es un gran paso hacia adelante. El video está súper lindo, porque para nosotros, aparte, tiene un valor más importante. Que haya existido la posibilidad de ser un ballet down, de que estén ellos todos juntos compartiendo. Es muy lindo. Ellos tienen mucho que entregar, mucho que mostrar. En el fondo falta como un poco la oportunidad, de que también los integremos, de que también les demos las mismas herramientas que tienen todos. O sea, no porque ellos sean distintos, les vamos a dar menos. Vamos a los ojos, llamamos las dos. ¿Por qué no vayan los dos en rojo? Ya, pues. Bailémonos con rojo, pues. ¡Ni, oso! ¡Ni, oso! Kevin, ¿me das permiso para bailar con Karina? Sí. ¿Sí? ¡Ah, ya! Quiero darte las gracias a ti, Víctor, por esta enorme causa. Agradecerle a la Fundación Apanines por brindarnos el espacio y dejar en claro que el talento de estos chicos de verdad vale. Y nos estamos viendo en el escenario de rojo. Así que nos despedimos de la hora. ¡Chau, chau! ¡Ni! ¡Ni, o más! ¡Dawni! ¡Uy, qué bonito! Gracias, Pancho. Francisco Solá. Lindo, muchas gracias. Desde Melipilla, desde el paseo Bandera, desde la playa donde han hecho sus producciones, al escenario de rojo. Tu talento vale. Por supuesto que vale. En el gran rojo, Palette Downey. Palette Downey en rojo. Palette Downey en rojo. Y vine a regar con mis lágrimas Cuando me hiciste llorar Cuánto me querías Llegué tarde, estabas marchita Y me dejaste solita, querida rosa Rock it Chau! 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 Rock Kiss Rock Kiss This will be good So you'll make it look Everybody let you lose Rock Kiss This will be good So you'll make it look Everybody let you lose Yo soy igual a ti Yo no te tengo miedo No es lo que yo elegí Pero es todo lo que tengo Sin máscara yo voy desnuda Me sobran las dudas Pero estoy segura de mí ¿Por qué me das tierra? ¿Por qué me echas tierra? Si nadie se salva del fin Abrázame Que me abraces un arma sin filo Y mi amor te hará bien Abrázame Que estás cerca de mis enemigos Me hará fuerte a la vez Déjame solo hacer Mi propia acuarela Ser libre para pintar Lo que yo quiera Si en el mundo hay lugar suficiente Para tanta gente Dime tú, tú, tú ¿Por qué me das tierra? ¿Por qué me echas tierra? Si nadie se salva del fin Abrázame 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 Que me abrazo es un arma sin filo Y mi amor te hará bien Abrázame Abrázame Que estar cerca de tus enemigos Te hará fuerte a la vez Sin máscara yo voy desnuda Me sobran las dudas Pero estoy segura de mí Pero estoy segura de mí ¿Por qué me das tierra? ¿Por qué me echas tierra? Si nadie se salva del fin Abrázame Que me abrazo es un arma sin filo Y mi amor te hará bien Abrázame Abrázame Que estar cerca de tus enemigos Te hará fuerte a la vez Abrázame Abrázame Que me abrazo es un arma sin filo Y mi amor te hará bien Abrázame 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 Que estar cerca de tus enemigos Te hará fuerte a la vez Yo soy igual a ti Yo no te tengo miedo El ballet Downey En el escenario del Gran Rojo El ballet Downey Abrázame Abrázame Reciba el abrazo El aplauso de su familia En las tribunas Cada bailarín Cada bailarina El abrazo del Gran Rojo En el Gran Rojo De inclusión Donde los sueños Si son Posibles Si son una realidad ¿Dónde está el tío Víctor? ¿Tío Víctor está? ¿Tío Víctor? El tío Víctor El tío Víctor ¿Qué pasaste? Tremendo Muchas gracias Oye Se pasaron Abrazo ¿En qué momento? ¿En qué momento nace? Ballet Downey Valet Downey Querido Víctor Felicidades Gracias por la invitación Esto nació en febrero Pero ya llevamos 5 años Donde yo trabajo En colegio Y fundaciones Ya vamos a cumplir Casi un año Casi un año Casi un año Y las presentaciones ¿Dónde son? Habitualmente En redes sociales Ya son un éxito Generalmente Son en Melipilla Que nos invitan a colegio Al teatro Y de a poco Ya nos están invitando Como afuera A salir Muy bonito Dígame ¿Cómo se llama usted? Unan ¿Cómo estás? Felicitaciones Gracias Un abuelo Gracias a mi mamita Gracias a mi palino Quiero mucho Gracias a mi mamita A mi papito Ahí está la familia Hola La familia Está en el público también Hola ¿Quiere hablar también? Yo soy Kevin Lindo Muchas gracias A cada uno Muchísimas gracias Oiga Van a volver al escenario Radio de Rojo ¿Cierto? Radio de Rojo Sí Van a volver a Rojo Qué maravilla